Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo video de actualizaciones y otras tecnologías. Chicos, este es un resumen de la conversación que hemos tenido en el directo de la tarde de hoy en el canal de actualizaciones que de por sí están apreciando en la captura y ahí mismo, por supuesto, en la descripción de este video. Estábamos aclarando dudas al respecto de los certificados de Google y de las actualizaciones y todo este tema por las licencias revocadas de parte de Estados Unidos. ¿Ok? Dice, vamos a leer la conversación y para ello pues quiero que sean ustedes precisamente pacientes en esto. Buenas tardes, señor Misael. Es un placer asistirles nuevamente el día de hoy. Yo tengo una duda. En esta ocasión tengo una duda súper especial, una consulta, debido a que hay muchos medios hablando acerca de las licencias y el riesgo de tener un dispositivo Huawei sin la seguridad de Google. Quisiera hacer esta consulta con el fin de aclarar dudas. Comprendo. En este caso le comento que si las licencias llegan a ser revocadas, no tiene de qué preocuparse, ya que Huawei le enviará una notificación a los dispositivos cuando se encuentre un parche de seguridad, esto de primera mano. Miren, miren como yo voy comenzando a despegar las dudas acá, con las preguntas. Ok, respecto al parche de seguridad, ¿vendrá certificado por Google? Me responde. En este caso, tu equipo estará recibiendo los parches de seguridad sin ningún problema. Esto, si se detectan fallos en el dispositivo. Referente a las certificaciones de Google, los equipos que no cuentan con esto son lanzados desde el Mate 30 Pro en adelante, los cuales cuentan con los servicios móviles de Huawei, es decir, los HMS. ¿Qué quiere decir esto? Viene mi pregunta. Un ejemplo, ¿que un Y9 2019 o P30 Lite recibirán o seguirán recibiendo parches de seguridad de Google directamente sin importar que las licencias sean revocadas? Él me responde. Sí, señor. En este caso, los dispositivos Y9 2019 y P30 Lite seguirán recibiendo parches de seguridad únicamente si presentan fallas internas, debido a que los mismos cuentan con ecosistemas de Google, es decir, los Google móviles Sirvice, y no se verá afectado en caso de una posible revocación de las licencias, señor Misael. Y me podría explicar, disculpe mi ignorancia, por qué seguirán recibiendo los parches de seguridad de Google, es decir, me podría explicar cómo funcionan las licencias de Google para un dispositivo antes del veto. Ok, viene acá la aclaración. En este caso, señor Misael, en este caso, los parches de seguridad llegan al dispositivo para descartar un fallo en el equipo. Y de ser así, que el parche de seguridad cubra este fallo para que el mismo funcione de una manera óptima, el mismo llega y se adapta con la versión disponible de Android más reciente del equipo. Si no recibe los mismos, es porque el equipo se encuentra en óptimas condiciones. De igual forma, te cuento que referente a los dispositivos Y9 2019 y P30 Lite, estos equipos cuentan como cualquier equipo Android con los GMS, Google móviles Sirvice. O servicios móviles de Google, perdón. Ok, amigos, quisiera saber más acerca de los certificados de Google en un juego hoy antes del veto, cómo funcionan. Miren cómo yo estoy aclarando dudas al respecto. Mil disculpas si he preguntado algo incómodo. Agradezco y valoro tu tiempo en espera, señor Misael. Le estoy validando la información, lo cual me podría tomar más tiempo del esperado. Por favor, no te retires. No se preocupe, yo espero pacientemente debido a que esta duda la tenemos muchos usuarios de Huawei y por consecuencia el miedo a perder la seguridad de nuestros dispositivos. Gracias por tu amable espera en línea, señor Misael. En este caso, para tus equipos P30 Lite y Y9 2019 seguirán las certificaciones de Google ya que es un equipo GMS, Google móviles Sirvice. Y eso no se podrá anular nunca porque el equipo así se lanzó al mercado. Puede estar tranquilo, su equipo cuenta con las certificaciones de Google, así pase el tiempo y se actualice e introduzca parches de seguridad las veces que el equipo lo requiera. En cuanto a lo personal, si el equipo provee la seguridad o Huawei, no hay ningún problema, claro está, si es Huawei el que continúa brindando el soporte directo a todos sus dispositivos, para mí encantadísimo. Ok, amigo, muchas gracias por la información. Ahora viene mi pregunta. ¿Recibirá los parches de seguridad y todo el soporte pertinente de Huawei? Exacto, señor Misael. Es imposible que se pierdan estos certificados porque estos fueron comercializados con los servicios de Google. Por esta razón continuaremos proporcionando actualizaciones de seguridad para mantener seguros todos los dispositivos de Huawei. En cualquier momento puede enviar esta conversación seleccionando los tres puntos en la parte superior, blablabla, lo que hacemos acá siempre cuando vamos a mandar una copia de seguridad a nuestro correo. Ok, me queda claro. En el caso acá, hablando del P40 Lite que salió sin los servicios de Google, ¿estos dispositivos sin GMS recibirán la seguridad y el soporte pertinente? Sí, señor. En este caso, como Huawei implementó el nuevo ecosistema HMS, Huawei Mobile Service o servicios móviles de Huawei, se prestará el soporte y los servicios a los dispositivos y recibirán precisamente los soportes de seguridad basados en Huawei, propios de Huawei, porque están basados en la propia capa de personalización de EMUI, la capa de personalización de Huawei. Me gusta esto, me gusta saber esto. Para serles sinceros, manejo una comunidad, blablabla, yo le explico de lo del canal de YouTube y que hay muchas personas siguiendo esta información. Miren lo que me responde. Perfecto, señor Misael. En este caso, nos alegra escuchar estas palabras. Tan seguro que el nuevo ecosistema será de agrado para ti y toda tu comunidad de YouTube. Gracias a usted por su amable tiempo y dedicación a estas consultas. Créame que no será la única vez que estemos consultando a ustedes. Y yo le aclaro eso. Él me dice, qué bueno, obviamente, saber esto, señor Misael. Y tanto yo como el equipo de soporte de Huawei estarán para ayudarte en cualquier momento. ¿Tengo más consultas? Y es acá donde yo le pregunto. Tengo una consulta adicional, pero estas son más que todo de las actualizaciones. Ok. Vamos a ver. Bueno, acá en este caso yo le pregunto sobre unos dispositivos que lamentablemente pues tuvieron problemas al momento de actualizar. Problemas con soporte y que el usuario pues tiene que acercarse, perdón. Ya en este caso el usuario tiene que acercarse al soporte de Huawei más cercano de su ciudad. En fin, lo que quiero dejar claro, queridos amigos, es que no se deben de preocupar. Una vez más en este canal publico, una vez más publico que deben de estar totalmente tranquilos. El certificado de Google es infalible y este no se quita con nada. Si de igual manera, dado el caso que se llegase a quitar, recibirá el soporte directo de Huawei. Así de sencillo como lo hace Apple con sus dispositivos. No se preocupen, muchachos, por favor, les agradezco. Estén totalmente tranquilos. Deja tu duda en la caja de comentarios. Te invito a que te añadas a esta comunidad de actualizaciones donde hacemos directos todos los días. De mañana y de tarde y también en la noche. Para que puedas estar al tanto de todas las noticias y novedades de Huawei. Que tengas un día lleno de bendiciones. Y nos vemos en un próximo video o directo en el peor de los casos, por decir así. Cuídate. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.